Claro, a ellas les había tocado otro tema. Claro, Endúlzame que soy café de Daniela y lo cambiaron. No lo agarraron. No lo agarraron. El tema que vos te gustaba. Pobre Daniela. Y lo cambiaron, les tocó el tema de Nino Bravo, Noelia. Vamos a ver porque ayer a Cintia Fernández hizo, claro, libre de Nino Bravo. Que nos contó toda una historia del muro de Berlín que no era al final, no sé. No, claro, pero... ¿Qué pasó? Oscar, ¿qué? Vamos... ¿Qué pasó? Acá hay romance. No, sí, acá... Oski, estamos en vivo, ¿eh? No, perdón, perdón, perdón. ¿En qué andan, Moria? Perdón, le quiero decir que me acaba de avisar Gustavo Moro que cuando al señor Mediavilla lo presentaron tenía la bragueta abierta. ¡No! ¡La farmacia! Vos sabés que tengo muchos mensajes. Y después me negás lo del camarín, ¿ves? No, 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 pero sabés qué pasó, vos sabés que... Fuiste al baño apurado antes de empezar... No, no, no. Toda la gente que nos escribió me dice, decíle a Mediavilla que tiene la bragueta abierta, gracias. Hay que chequearlo antes de salir. ¿Pero se llevó la sacoja? No, sabés qué pasó, no, me acomodé la camisa. ¡No puedo negar! ¡Te quiero! Me acomodé la camisa y me olvidé la bragueta. Pero igual, viste, mi mamá me enseñó de chiquitito que siempre hay que estar listo. ¡Ay! Entonces yo por eso... Para cualquier evento. Para cualquier evento. No, pero la pregunta es, ¿la ropa interior es más o menos de camufla o es de un color brillante que se nota? Es un color rojo. Rojo, le gusta el rojo. Porque yo uso calcacillos rojos. De Superman. Perdón, perdón, agrega algo, Gustavo Moro. ¿Puedo decirlo? No, no, me da miedo, me da miedo. Le mandamos un beso, Gustavo. A ver, ¿tenemos la imagen? Acá tenemos el Televín. Congelá, congelá, congelá. La farmacia de Oscar Mediavilla quedó abierta. Más antiguo. Volvá y congelá. Volvá y congelá ahí. Por favor. Ahí está, ¿eh? Congelá. ¡Uh! ¡No! Claro. El punto, ¿eh? Pero pará, pará, pará. Vamos a organizarnos un poco. Porque a mí la gente, la gente acá me dice, me dicen cosas que realmente no quiero contarlas, pero que hablan muy bien de mí. Sí. No más que eso. Humildad aparte. Cierre los redes, chaval. Esto no había pasado tampoco. Acá. Vamos a presentarlas. Ahí ya le mandamos un beso, Gustavo Moro. Que es lo más, lo queremos mucho. Ella, ella, Patricia, por favor. Ponle un alfiler de gancho en los cierres para que no se le bajen, Oscar. Claribel comenzó. No puedo presentarla. Vamos, Lau.